Buenos días, es el 5 de enero, el problema 23 pide averiguar cuántos metros mide la circunferencia de dos ruedas. La primera condición dice que la rueda delantera da 5 vueltas, más que la trasera en un recorrido de 120 metros. La segunda condición dice que si se aumenta la circunferencia de la primera rueda en su quinta parte y la circunferencia de la segunda rueda en su sexta parte, la diferencia de vueltas, en el mismo trayecto, sería de 4 vueltas. Este es un problema simple, pero yo tuve que realizar bastante acomodamiento de datos algebraicamente para tener la solución. La clave de la solución, es visualizar el problema, la distancia a recorrer, es 120 metros, y las circunferencias, serán dos incógnitas separadas. La cantidad de vueltas, se halla dividiendo 120 entre la circunferencia de cada rueda. Representar algebraicamente los aumentos requeridos por el problema, es fundamental. La rueda grande, se aumenta en un sexto, por lo tanto pasaría a tener 6 sextos más un sexto, un total de 7 sextos en nuestra segunda ecuación a formar. La rueda pequeña, se aumenta en un quinto, por lo tanto, pasaría a tener 5 quintos más un quinto, un total de 6 quintos, en la segunda ecuación. En el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que vamos a establecer a la cantidad de vueltas de la rueda chica, le restaremos la cantidad de vueltas de la rueda grande y esto nos da el número indicado en las condiciones del problema. La rueda chica, da, más vueltas que la grande siempre. Primero, simplificaremos cada ecuación, en este problema particular, es posible sacar a los 120 metros como factor común. Obviamente acá hay que conocer bastante sobre las operaciones con quebrados algebraicos, y el propósito del video, es explicar el procedimiento y no las operaciones. Después de simplificadas las ecuaciones, vamos a despejar la variable X, circunferencia de la rueda pequeña, en la ecuación más simple. Recuerda que en este método tuvimos que trabajar extensamente con quebrados algebraicos. Ya tenemos el valor de la variable X, de acuerdo a lo establecido por la primera ecuación que era la más simple. La siguiente etapa del procedimiento, es sustituir este valor de la variable X en la segunda ecuación, que era la más complicada, para tener toda la ecuación, usando una sola variable, que es la circunferencia de la rueda grande. Despejar esta variable, requirió una buena cantidad de pasos, simples pero demasiados para meter en este video de menos de 5 minutos, te hubieras aburrido, después de todo eso llegamos a obtener que la circunferencia de la rueda grande, es de 20, séptimos. Yo realizo entre 10 y 20 problemas diversos diariamente, solo de matemática, sin contar videos científicos observados, juegos matemáticos con mi familia y lecturas, elaboración de videos y clasificación de datos en mi computadora. Así que te aconsejo que si desees tener una buena disposición matemática, especialmente para enfrentar exámenes u ofertas de empleo, tienes que mantenerte aceitado en la solución de problemas diariamente, después de un tiempo, se vuelve una rutina. Ahora, conociendo que la rueda grande, mide 20, séptimos de metro, es decir unos 2.85 metros, fui nuevamente a una de las ecuaciones, generalmente se usa, la más simple para despejar el valor de la variable circunferencia de la rueda pequeña. El valor que obtuve para la circunferencia de la rueda chica, es de 5 medios, es decir 2.50 metros. Ahora hice una comprobación, metí los valores en la primera ecuación y obtuve como resultado 6, es decir que mis valores, si resuelven la primera ecuación. Luego metí los valores en la segunda ecuación y obtuve como resultado 4, lo cual me dice que los valores, funcionan con la segunda ecuación, y en consecuencia las respuestas halladas, son correctas. Gracias.